Las fuertes lluvias de los últimos días han causado estragos en El Salvador. Calles y viviendas inundadas, vehículos afectados, familias evacuadas y al menos tres fallecidos han llevado a las autoridades a decretar estado de emergencia a nivel nacional. No se pierda este miércoles a partir de las 9 de la noche. Código 21, cobertura especial, huracán Boni, el rostro humano. Conozca los detalles de la situación climática del país, acciones heroicas de rescates en zonas de riesgo y la tragedia que han vivido las familias salvadoreñas afectadas por las lluvias. Esto y más hoy a las 9 de la noche por Canal 21 y a través de Facebook Live en la fanpage de Código 21. ¡Gracias!